Miren, miren, miren lo que nos acaba de llegar desde nuestro rico Perú Señores, aquí les traigo un tip para la gente que vive en Japón Y su familiar de Perú le quiere mandar cosas Ya están abriendo las fronteras en cuestión de lo que es encomiendas Solamente que hay una diferencia, que ahora todo producto que viene desde Perú Tiene que ser facturado y puesto las boletas Aquí van a ver los productos que han nacido, están en esta caja Ahorita vamos a ver qué cosa hay Prácticamente ha durado 10 días Mi suero lo mandó el 6 de abril y exactamente hoy El día 15 de abril acaba de llegar exactamente 10 días Así que no es nada imposible que un familiar de Perú les mande Aproximadamente nos han mandado esta caja con 10 Como pueden ver el peso bruto son 16 kilos 650 gramos Y el total que ha sido pagado son 674 soles Ustedes ya calculan más o menos cuánto es el equivalente en peso desde Perú Ya ustedes más o menos calculen cuánto les saldría el kilo con moneda en yenes aquí en Japón Así que vamos a abrirlo Podrán ver esta caja ya ha sido abierta aquí en Japón Por eso que ellos te ponen una indicación Veo varias mamitas que en una página pusieron ¡Oh! Mi producto ha sido abierto Prácticamente en esta caja yo sé que contiene leche Porque me mandó a pedir leche de Perú para mi hijo Que es la famosa pediachur Entonces por eso que está esta etiqueta que ha sido abierta Y obviamente ha sido abierta porque parece que la leche se ha salido Así que vamos a ver qué más cosas hay aquí Que se han abierto Como pueden ver esta leche ha sido abierta Obviamente para poder verificar si hay algo ilícito en la encomienda Pero parece que lo han volteado y se ha ido un poco de leche Así que vamos a tener que limpiar todas las cosas Así que este maca También hemos pedido alta aljina Así que vamos a ver Vamos a limpiar primero Ahí les enseñamos qué cosas más han venido Bueno, ahora el correo El correo de Cercos de Perú Ahora que cada producto que ustedes quieren mandar O que su familiar les está mandando Tiene que ser detallado Por ejemplo Estas son las boletas En las cuales han sido obviamente comprados Y cada cosa lo he estado resaltando La galleta casino Por ejemplo el pediachur Y así todo detallado Esto dice que Cercos sí te acepta Lógicamente que hay unas cosas que no están aceptando Lo que son cosas que vengan así en cuestión de vidrios Alcohol Esas cosas no están aceptando Y otra recomendación es que siempre verifiquen la página de Cercos Con tantas modificaciones ahora por los conflictos en Rusia A veces se están cancelando las salidas Es por eso que siempre den un ojo a la página de Cercos Y verifiquen también el peso En cual es más recomendable mandar Así que Este es un tic Que les traigo Que si se puede traer cosas de Perú Para Japón Así que Seguimos con el video Bueno Ya acabamos de limpiar Porque algunas leches Habían venido Habían venido derramadas Porque lo habían abierto Prácticamente hemos perdido media lata de esto Y esos son todos los productos que nos han llegado Directamente de Perú Tenemos algunas medicinas que también hemos pedido Lógicamente le hemos tratado de su caja Porque estaban un poco sucios Algunos libros que hemos pedido para nuestro hijo Tenemos la levadura Tenemos maca Unas pastas dentales que son recomendadas Para nuestro pequeño Tenemos la famosa Blanca flor Para hacer nuestro queque Y nuestros Dulcecitos Nuestras ricas Casinos Así que Los que están en Japón Y tienen familiares en Perú Si es posible Que hagan los envíos Hacia Japón Los que viven en Lima Les recomiendo que siempre las salidas Lo hagan los días lunes Porque esos son los días Que salen Este Para enviar más rápido Acá a Japón Prácticamente ha durado Diez días Y ya ustedes Han visto el precio Que han pagado Que han pagado allá en Perú Así que ya Sagen sus Conclusiones De Cuanto es lo que Costaría el kilo Trayéndolo A Japón Así que Este fue un pequeño Videoblog De nuestras cosas Que nos han enviado Desde Perú Nos vemos Bye bye A comer Se ha dicho Chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.